Tengan cuidado, o sea, lo que pasa es que viene la economía muy dura. Yo siento que de aquí a diciembre como quiera la pasamos. El problema va a ser el año que entra, que va a ser muy duro. Por lo de la pandemia, porque no llovió, por muchas situaciones va a estar muy duro el año que entra. Ni por teléfono, ni por email, ni por mensajitos que llegan a tu teléfono. Eso sí, tengan mucho cuidado lo que abre, si van a abrir algún line o todo eso. Yo creo que lo más recomendable, aunque tristemente por las filotas que tenemos, pero lo más recomendable es directamente al banco, pero no abra ningún line que no sea... Es más, yo creo que ni uno tiene que abrir. Acudir a las ladas de 0800, a las ladas que tienen atrás de las tarjetas, luego prevenir que esa no es compra suya o que hubo algún detalle. Porque sí está sucediendo, pero es lo que tienen que prevenir. Y sí, esta es una banda de gente que está robando, que no están ni siquiera en los estados, vienen de otros estados o están recluidos o algo, y sí está medio difícil la situación. Gracias. 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 Gracias.